Porque a los diputados se le pagaron 300 mil pesos a cada diputado para darle su voto a Karim. Eso es nuestra indignación. Si lo hubieran hecho legal, nos hubiéramos aguantado, pero no es legal. ¿En los papelitos qué dicen? En los papelitos nos decían que les habían dado 300 mil pesos a cada diputado. El papelito nos lo pasó un diputado, que no aceptó ese dinero. ¿Eso fue ayer? Eso fue ayer. Ahí en el Congreso del Estado. Vimos la señal cuando le hicieron así. A Karim, que le hicieron así. O sea, como que le avisaron ya, son 15, a tu favor. Y la satisfacción que tuvo Karim cuando le hicieron esa señal. O sea, no estamos ciegos. Todo eso está grabado. ¿Qué más quiere el gobernador? ¿Qué más quiere el gobernador? O sea, ¿qué más pruebas quiere? Que sus achichincles están trabajando por medio de dinero, no por medio de lealtad. Mucho menos por medio de la... están en corrupción, en impunidad. O sea, ¿qué les pasa? No somos gente ignorante. No somos tontos. No somos como los acarreados. Cada vez que hacen un evento, tienen que acargar gente. Una señora nos dijo que les iban a dar dinero, que los habían traído de cabo San Lucas. O sea, andaban oaxaquitos, porque es la verdad, oaxaquitas, alegando tonterías, que ni siquiera concordaban. Tonterías que cuando les explicamos, ¿sabes qué dijeron? Híjole, ni lo que nos dieron. O sea, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobernador? ¿Por qué está haciendo todo esto? ¿Qué le pasa? Se está hundiendo solo. Nosotros lo único que queremos es ver las cosas claras, su trabajo. Que nos apoyen en nuestro dolor. Que no salgan esos desgraciados que tienen adentro porque son culpables. Que hagan su trabajo como debe ser. Es lo único que estamos pidiendo. No queremos guerra de otra forma, pero nos están provocando con todo lo que están haciendo día a día. Como lo que hizo ahorita este señor. Estoy muy molesta porque me quiso sacar empujones y me aventó. Cuando yo soy la tía del muchacho asesinado. ¿Qué le pasa?